Recuerdo la primera vez que leí la teoría de Pixar O sea, menuda sensación el pensar que todas son un mismo universo y todas cuentan una triste historia dando perspectivas de distintos tiempos Y me pregunté, ¿qué otras franquicias de un universo cinematográfico sin admitirlo? Pensé en hacerlo con Dreamworks animado, pero seré honesto, no he visto todas las películas animadas de Dreamworks Y con solo ver algunas vemos que no encajan Pero hagamos con lo que más o menos tienen chance de ser la misma historia Shrek y cómo entrenar a tu dragón Para empezar, ¿qué elemento conecta a estas dos historias? El primer elemento que conecta cómo entrenar a tu dragón con Shrek es la presencia de dragones Pues ya vemos que tanto la dragona es esposa del burro, la cual tiene el tamaño para ser una alfa Y como algunos dragones tienen comportamiento solitario El segundo elemento que conecta Shrek con cómo entrenar a tu dragón es la presencia del vikingo de la tercera película El cual toma con total confianza a la dragona y a sus crías Más este vikingo no creo que venga de Berk Pues en Berk, cada quien tiene dragón Y Berk no es la única isla habitada por vikingos Ni la única atacada por dragones Pero aquí es donde viene un dato curioso No hay nada que lo confirme ni pruebas de lo contrario Pero según una hipótesis de Lulia, casi todos Shrek suceden en la tierra de los cuentos de hadas Y los humanos que vemos son colonos de Europa En ese caso quiere decir que Berk se ubica en ese continente Y los vikingos venidos de Escandinavia Por eso mismo al inicio de la película se menciona que en otros países Las peces son ratones y mosquitos, en cambio son dragones Bien, eso es todo lo que se me ocurre Adiós